Gracias Señor No hay Dios tan grande como Tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como Tú No lo hay, no lo hay Vamos levanta tu voz y dile al Señor No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú Díganlo una vez más con nosotros Y no hay Dios tan grande como Tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como Tú No lo hay, no lo hay Vamos allá en sus casas, levante sus manos y dígale No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces Tú Oh Jesús Saltamos Te adoramos Y eres alfa y la omega Te adoramos Oh Señor Y te adoramos Dios con Señor Dios con Señor Y Tú eres digno de alabar Te damos toda gloria Te adoramos Y te adoramos todo, gloria Y te adoramos, oh Señor Vamos iglesia Y tú eres mi gloria Oh Señor Y te damos todo, gloria Y te adoramos, oh Señor Y tú eres mi gloria Vamos iglesia Levanta tu voz en casa Y te damos todo, gloria Y te adoramos, oh Señor Y tú eres mi gloria Y tú eres mi gloria Y te adoramos, oh Señor Y tú eres mi gloria Y te adoramos, oh Señor El que levanta el herido Y te adoramos, oh Señor Y te adoramos, oh Señor Y tú eres mi gloria Y te adoramos, oh Señor Y tú eres mi gloria Y te adoramos, oh Señor Y tú eres mi gloria Y te adoramos, oh Señor Y te adoramos, oh Señor Para hallar gracia Para hallar gracia Para hallar gracia Para el oportuno socorro Para el oportuno socorro Necesitamos oportuno socorro Necesitamos oportuno socorro No queremos socorro Después que pasen las situaciones No queremos socorro Después que pasen las situaciones Si no queremos oportuno socorro Si no queremos oportuno socorro Antes que suceda lo malo Antes que suceda lo malo Antes que suceda lo difícil Antes que suceda lo difícil Dios danos socorro Dios danos socorro extiende tu mano a esta hora Señor háblanos a través de tu palabra enséñanos a través de tu palabra Señor el cielo y la tierra pasará mas tu palabra no pasará y dame la sabiduría por cuanto reconozco mi insuficiencia delante de ti es por eso que vengo delante de ti Señor a pedirte ayúdame Señor ayúdame a compartir esta palabra en el nombre poderoso de Jesús dame sabiduría dame prudencia dame inteligencia para poder desarrollar este tema en el nombre de Jesús Amén y Amén bien que Dios nos bendiga gracias damos al coro muchas gracias por cada uno de ustedes muchas pero muchas bendiciones bien el tema de hoy día éxito y felicidad pareciera que eso no existe pareciera una etiopía pareciera que es algo imposible entonces porque de alguna manera hemos potenciado lo que es el dolor hemos potenciado lo que son las lágrimas hemos potenciado las canciones más exitosas son de dolor de tristeza de pérdidas entonces cuando cuando queremos juntar la palabra éxito y felicidad da la impresión que no existe en esta sociedad pero tenemos el libro sagrado que es la palabra y la palabra de Dios nos habla de éxito y de felicidad y quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de San Juan capítulo 1 versículo número 16 San Juan capítulo 1 versículo 16 y quiero leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así la Biblia porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia o sea primero primera cosa que yo encuentro en esta palabra porque de su plenitud está hablando de Cristo de Cristo tomamos todo o sea esto no es para alguno esto no es para un pequeño esto no es para un grupo selecto sino que esto es para todos de la plenitud tomamos todos gracia sobre sobre gracia hay unas versiones que busqué para poder entender de mejor manera este versículo primera versión dice de su abundancia o sea plenitud significa abundancia entonces de su abundancia coma todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra o sea estamos hablando gracia tras gracia estos son como las olas del mar que cuando uno va a la orilla del mar ahora los que estuvimos en la playa viendo la orilla del mar uno miraba como a la orilla llegaba una ola y otra ola y otra ola y otra ola y no se para y no se frena y no se detiene eso es gracia una tras otra entonces dice la palabra de su abundancia todos me gusta la palabra todos o sea nadie queda exento todo o sea que todos podemos recibir de su plenitud de su bendición gracia sobre gracia otra versión para poder entender de mejor manera este San Juan 1.16 en efecto de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición o sea se repite la palabra todos y y pongo el énfasis no es para algunos no es para algunos pocos para algunos escogidos sino que esto es para todo y y cuando habla de recibido bendición tras bendición está hablando de un progreso continuo o sea es progreso continuo vamos avanzando vamos avanzando es un progreso continuo no se para no se frena no se detiene sino que es algo continuo que está fluyendo fluyendo algo continuo que no se para que no se detiene me gusta la palabra progreso continuo porque ya es bueno progreso pero el progreso continuo es mucho mejor yo entiendo que la palabra progreso es bueno pero si a la palabra progreso le añadimos continuo está hablando de esa gracia sobre gracia gracia sobre gracia para poder entender este versículo porque de su plenitud tomamos todo coma y gracia sobre gracia debemos entender la palabra plenitud la palabra plenitud significa persona que ha alcanzado su momento máximo de perfección o desarrollo eso significa la palabra plenitud la palabra plenitud significa persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo la palabra plenitud significa que es la cualidad de estar lleno completo y tener abundancia entonces de su plenitud todos debemos alcanzar nuestro máximo perfección y desarrollo y eso es lo que creemos cuando busco plenitud en el griego significa en el griego plenitud significa pleroma y la palabra pleroma se traduce aquello que es o ha sido llenado plena restauración y me gusta esta palabra perfección en la abundancia o sea ya la palabra perfección es buena pero si le añadimos perfección en la abundancia es mucho mejor es más completa es más plena yo no sé cuántos están escuchando esta palabra plenitud en el griego es pleroma que se traduce aquello que es o ha sido llenado plena restauración y eso me lleva al salmo 23 cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares delicados pastos me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara tu callado me infundirán aliento adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores onge mi cabeza con aceite mi copa está plena en plenitud llena mi copa o sea Dios no diseñó una copa media para ti sino que en el pensamiento de Dios Dios ha diseñado una copa rebosando y eso me habla de plenitud porque eso me habla de abundancia entonces ¿por qué a ti y a mí nos ha costado tanto incluir tener una cultura de abundancia de plenitud de copa llena porque venimos desde abajo al venir desde abajo nos cuesta poder asumir que servimos a un Dios pleno y que de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia entonces ¿por qué te ha costado a ti y me ha costado a mí entender que de la plenitud de Cristo entonces yo creo que Él está sentado a la diestra del Padre yo creo que Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros yo creo que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua voy muy rápido parece y toda lengua confesará su nombre yo lo creo pero no creo que yo un simple inmortal nacido en la población nacido en la pobreza en la miseria pueda tomar de ese Cristo la plenitud entonces como que esa plenitud no es para mí es para el sector oriente de Santiago no es para mí cuando esa plenitud viene de Cristo mire lo que dice la Biblia y quiero que lo pongamos por favor Efesios 1.22 Efesios 1.22 dice así sometió todas las cosas me encanta unir esas dos palabras todas las cosas no algunas cosas bajo sus pies no es que esto se puede y esto no se puede no 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 todas las cosas no es que esto no se puede imposible esto sí sí yo creo que esto sí pero esto no no es difícil no la Biblia dice sometió todas las cosas bajo sus pies coma y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a quien a quien se la entregó a quien se las dio a la iglesia y quienes son la iglesia nosotros somos la iglesia el edificio no es la iglesia usted y yo somos la iglesia o sea Dios que sometió todas las cosas dice la Biblia sometió todas las cosas bajo sus pies lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia entonces si tú y yo estamos por cabeza en diferentes áreas Dios nos ha dado la autoridad para tener esta autoridad sometió algunas estas sí estas no porque de repente tú y yo al no tener la fe suficiente y cuando no podemos le decimos no esto no se puede esto es difícil cuando bíblicamente Dios sometió todas las cosas y se la dio a la iglesia y usted y yo somos la iglesia me encanta predicar esto se lo dio a la iglesia se lo dio a la iglesia y quien es la iglesia la María el Pedro el Juan el Nico el David el David el David el Jorge usted y yo somos la iglesia entonces la pregunta es por qué usted y yo no tomamos de esto volvamos al 1 al 1 16 de Juan Juan 1 16 porque de su plenitud tomamos todos y eso es lo que quiero poner en su corazón tomamos todos no es que este sí este no es que este no no porque no porque no estudió este sí sí porque fue a la universidad no este no no tiene buen trabajo no 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 todos tomamos de su plenitud depende mucho de la actitud de la búsqueda que yo tenga con el Señor de poder buscarlo de poder aferrarme a sus promesas porque sus promesas son grandísimas las promesas del antiguo testamento eran buenísimas cuando Cristo vino a buscar a su iglesia Él vino a mejorar las promesas o sea mejoró mejoró el contrato mejoró el pacto lo mejoró lo mejoró pero nosotros nos quedamos con el pacto del antiguo testamento ojo por ojo diente por diente si me las pagáis y ahí está nuestro problema en nuestros criterios como vemos la vida pero Él dijo vosotros dijiste pero yo os digo entonces hay un cambio Él viene a mejorar la promesa Él viene a mejorar el pacto entonces la pregunta es ¿existe éxito y felicidad? simple si ya leímos estos dos versículos la tendencia me indica que si hay éxito y se pueden jugar con la palabra felicidad chaparro ¿dónde encontraste en la Biblia de que se puede unir éxito y felicidad? ¿sabe dónde la encontré? no quiero mirar a nadie ¿sabe dónde la encontré? éxito negocio y felicidad en el matrimonio ¿qué? en el matrimonio en el matrimonio le insisto ¿sabe dónde la encontré? porque la Biblia está llena de hombres escúcheme bien la Biblia está llena de hombres que fracasaron y tuvieron éxito y a consecuencia del éxito se apartaron la Biblia está llena de esos ejemplos ¿por qué? porque uno viene imagínense yo vengo de aquí abajo yo vengo de aquí abajo y aquí abajo aquí abajo fracaso no estudié no diseñé una cuestión aquí abajo fracaso pero cuando conozco a Cristo de su plenitud entonces Dios me eleva me levanta tengo la escalera que tiene Jacob para subir para escalar para llegar a lugares increíbles pero la abundancia me hace mal y se me da el humo a la cabeza y me pongo soberbio y me pongo orgulloso entonces me pierdo la felicidad tengo éxito pero un éxito amargado porque no soy feliz ¿cuánta gente no tiene éxito pero que no es feliz? ¿por qué? porque en medio de su éxito empezó a ser tonteras en medio de su éxito empezó a ser estupideces y se olvidó perdone que haga esto pero es más práctico se olvidó de aquí abajo entonces cuando Dios lo levantó cuando Dios lo honró cuando Dios lo prosperó y empezó a tener éxito en la empresa esa abundancia lo volvió loco y se perdió la felicidad se quedó solo con éxito y uno de repente ve gente con éxito pero amargada triste no quiere la felicidad porque sería tremendo éxito y felicidad porque en medio del éxito somos humildes en medio del éxito obedecemos en medio del éxito hacemos lo que a Dios le agrada eso me va a llevar a tener ¿qué cosa? ser feliz o sea lo que he dicho siempre yo decido ser feliz haciendo la voluntad de Dios yo decido ser feliz cumpliendo los planes de Dios yo decido ser feliz en medio del éxito pero generalmente en el éxito en la abundancia en la plenitud no sabemos convivir entonces empezamos a hacer lo malo tenemos recursos para pecar tenemos recursos para salir para hacer tonteras entonces me pierdo la felicidad fracasaron tuvieron éxito pero no son felices la Biblia está llena de esos ejemplos fracasaron tuvieron éxito pero no fueron felices son pocos los hombres en la vida que mueren lleno de días son pocos hay varios ejemplos bíblicos que en cierto momento fracasaron y luego se convirtieron son en personaje ejemplos de la fe de perseverancia conforme al plan de Dios José Job Moisés Gedeón y muchos pero en la Biblia hay una mujer que no le veo fracaso solo le veo éxito y felicidad pero está relacionado con su matrimonio y esto es tremendo porque da la impresión que los años en el matrimonio nos van endureciendo nos van amargando entonces es contrario que tú puedas tener éxito y ser feliz en un matrimonio entonces nos vamos a Proverbios capítulo 31 versículo 10 pongámoslo en la Biblia mujer virtuosa si se coma ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas ahí no aparece el marido nada solo la mujer entonces este versículo bíblico comienza con una pregunta ¿usted ve el signo de interrogación? comienza con una pregunta mujer virtuosa ¿quién la hallará? dice en el literal una mujer como esta es muy difícil de hallar dice pero dichoso el que la halle porque tiene excelentes cualidades una versión de esto dice quien encontrará una mujer ideal vale mucho más que las piedras preciosas otra versión dice quien podrá encontrar una esposa virtuosa capaz es más preciosa que los rubí es más preciosa que los rubí porque veo en ella ¿qué es lo que veo en esta mujer? y se lo voy se lo voy demostrando bíblicamente ¿qué es lo que veo en ella? veo prudencia veo fidelidad veo laboriosidad veo generosidad y veo iniciativa y este es el año de la iniciativa Dios va a respaldar la iniciativa entonces ¿qué es lo que veo en esta mujer? veo progreso continuo y veo perfecta la abundancia y separé y separé porque busqué todo el capítulo pero separé éxito que tiene esta mujer y felicidad que viene a través de su matrimonio y vamos a comenzar primero por el éxito vamos a ponerlo en la pantalla éxito el 13 14 16 17 18 19 22 24 27 son los versículos bíblicos estos versículos me habla de éxito de ella me habla de éxito y lo primero dice en el versículo 13 busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos y ahí empezamos y ahí empezamos a ver ya en esta mujer que tiene unas capacidades poco común porque no sólo atiende hijos sino que también trabaja con sus manos y es como difícil encontrar gente que tiene hijos y que también tiene que trabajar hoy día la necesidad los hijos el trabajo van de la mano pero esta mujer dice busca lana y lino y con voluntad trabaja en sus manos o sea se siente cómoda haciéndolo no es que está molesta yo tengo que atender los cabros la comía y encima tengo que trabajar no ella dice con voluntad tiene buena voluntad para hacerlo entonces ya uno empieza a ver diferencia número dos es como nave de mercader trae trae su pan de lejos o sea a ella no le importa caminar y buscar literalmente para su familia si tiene que ir lejos va lejos si tiene que ir a China va aparte para China o sea es una mujer que las distancias no le impiden es una mujer exitosa entonces las distancias no son un obstáculo para ella versículo 16 dice considera la heredad la compra planta viña del fruto es un mano o sea compra un terreno que está lleno de maleza lo compra lo manda a limpiar ella planta verdad dice y planta viña del fruto de su mano y ese terreno ya le empieza a dar fruto y resultados no no es una mujer que compra que tiene los recursos compra lo compra a 10 y después lo vende a 12 no sino que compra a 10 lo limpia planta viña saca el fruto y llega un momento que después lo vende lo puede vender al triple o sea por eso por eso les digo que veo prudencia fidelidad veo la la vioriosidad veo generosidad y veo iniciativa o sea veo la iniciativa de ella no 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 se encajona en lo que vio en su mamá lo que vio en su papá no es una mujer con iniciativa siente que tiene que la vida le ha dado oportunidades ciñe de fuerza su lomo y esfuerza su brazo porque lógico atender hijo atender a los criados atender los negocios ella tiene que ser una mujer que tiene fortaleza y eso es lo que el diablo ataca en contra de la mujer le quita la fuerza a través de los problemas a través de las dificultades le quita la fuerza pero la Biblia dice que ciñe de fuerza sus lomos porque de nuestro lomo salen reyes y sacerdotes para Dios de nuestro lomo dice la escritura nacen reyes y sacerdotes entonces dice ciñe de fuerza sus lomos y se fuerza sus brazos el versículo 18 dice ve que van bien su negocio o sea es una mujer exitosa es una mujer que tiene éxito porque no 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 es que tiene la iniciativa invierte pero literalmente lo pierde todo al final perdió el negocio perdió la plata perdió todo no ella ve que le van bien su negocio o sea a esta mujer se le garantiza que su esfuerzo no es en vano y no hay cosa más linda ver que el trabajo de tus manos produzca fruto ve que van bien su negocio y no son sus hijos los que ven que le va bien sino que es ella o sea la 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 rapidez para el retorno es extraordinario ve que van bien su negocio su lámpara no se apaga de noche que significa su lámpara no se apaga de noche ve bien va bien en su negocio en el día los negocios bien llega la noche y y prende la luz de la casa porque es una mujer trabajadora es laboriosa no que llegó la noche se acabó nos vamos a ver Netflix nos vamos a comer no ella prende la luz y dice tenemos que seguir trabajando porque no toda la vida vamos a estar trabajando si yo trabajo de joven voy a tener una ancianidad bendecida por el Señor porque soy diligente entonces la juventud que tengo ahora no la voy a tener siempre yo cuando salí de los carabineros salí a los 30 años tenía una fuerza y una juventud entonces entre los 50 entre los 30 y los 50 me llamaba a mérico a morir a morir trabajaba día y noche los que me conocen de muchos años atrás estaba en las noches por las radios estaba durante el día cuando llegaba la noche me iba a las radios las iglesias pero ¿cuál fue el resultado? nos consolidamos aplica su mano al uso y su mano a la rueca o sea es una honra para ella tiene tiene todas las herramientas se hace tapice de lino fino y púrpura es su vestido o sea una mujer que se viste fino se hace tapice de lino y fino y púrpura es su vestido hace tela y vende o sea no solo tiene el negocio porque de repente uno se encierra en un negocio y dice yo conozco este negocio si me meto en otro negocio a lo mejor lo que gané aquí lo voy a perder acá pero esta mujer cuando cuando tú tú eres exitoso esta mujer también se mete en otro negocio y cuál es el negocio hacer tela las vende y da cinta al mercader o sea no solo compra terreno no solo compra con sus trabajos limpia el terreno y planta sino que también es una mujer que se mete en el área de las telas y trabaja en las telas y se mete en las telas se viste el hino fino y vuelvo a repetir esto es prudente es fiel es laboriosa es generosa y tiene la iniciativa considera los caminos de su casa y no come el pan no come el pan de balde para mí versículo 13 14 16 versículo 17 18 19 22 24 27 me habla del éxito de esa mujer en lo laboral es una mujer exitosa no es una mujer amargada no es una mujer exitosa sabe que la vida le ha dado oportunidad le dio un marido le dio hijo entonces es una mujer exitosa ahora vámonos a la felicidad que está también ahí en el mismo capítulo veamos veamos la palabra felicidad dentro de este mismo matrimonio primero el corazón de su marido está en ella confiada y no carece de ganancia en otras palabras es muy desfiar es muy leal en todo lo que le merece la estima y el efecto de su marido su marido confía en su prudencia y discreción porque de repente uno como esposo quiere guiar a la esposa pero este varón confía en el criterio y en la discreción de su mujer porque tiene capacidades superiores a las nuestras unas capacidades increíbles entonces él el marido y yo lo escribí aquí en mi cuaderno es muy desfiar es muy leal en todo lo que le merece la estima y el efecto de su marido él confía en su prudencia y en su discreción con que lleva a ella todos los asuntos de su casa ella por su parte mire y ponga atención a esto ponga atención a esto ella por su parte justifica plenamente la confianza que su marido ha puesto en ella o sea no basta que confío quiere una mujer leal sino que ella se lo demuestra y ahí muchas veces cometemos los errores y empezamos a perder la fidelidad cuando empieza a perderse el respeto y cuando empieza a perderse la desconfianza entonces se empieza a perder la confianza y empiezan a desconfiar ya eso me quita la felicidad pero el marido confía plenamente pero ella por su parte justifica plenamente la confianza de su marido que ha puesto en ella y eso a ella la hace feliz porque tengo un marido que confía en mí tengo un hombre que confía en mí sigamos ella le da bien y no mal todos los días de su vida todos los días o sea hay una preocupación no solo los negocios y esto y esto es lo que yo quiero que de repente veo a gente tan inteligente para los negocios en el trabajo pero a veces los veo haciendo tonteras en la casa actuando de actitudes que no corresponden si somos inteligentes en el trabajo si somos tenemos éxito la lógica que ese éxito también se traslade a mi casa y también soy exitoso en mi casa y ese éxito que me va a producir felicidad su marido es respetado y honrado por tener tan buena esposa es una mujer que cumple con sus deberes de ama de casa y lo hace de buena gana es empresaria sus finanzas llevan buen curso entonces ella le da bien y no mal todos los días de su vida no es que el éxito le da autoridad para pasar por encima de su marido no ella le da bien todos los días de su vida hay una preocupación porque de repente cometemos el error que cuando trabaja la esposa y trabaja él y a la esposa le va mejor que al marido eso le da autoridad a ella para que muchas veces pase a llevar a su esposa y ahí se pierde la felicidad el ser feliz piensa que la felicidad no existe se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados o sea se levanta a las 6 de la mañana a orar antes que amanezca el sol ella se levanta 6 de la mañana está orando ella sabe que a lo largo del mundo y en Chile desde Arica a Punta Arena hay hombres y mujeres que están orando y ella se suma a la oración se levanta aún de noche da comida a su familia ración a sus criados alarga su mano al pobre y extiende su mano al menestroso porque la felicidad va de la mano con la generosidad y pruébalo el día que tú ayudes a alguien te va a dar un gozo cuando tú bendices a alguien cuando tú te preocupas de poder bendecir a alguien eso te va a producir felicidad eso te va a producir gozo entonces esta mujer en medio de la felicidad también está la generosidad alarga su mano al pobre y extiende su mano al menesteroso no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles no le tiene miedo al invierno no le tiene miedo al frío no le tiene miedo a las enfermedades porque todo es una mujer que visualiza a corto y a largo plazo ella sabe que tiene una capacidad extraordinaria ella ve a largo paso ella no vive del día a día ella sabe que va a venir el invierno ella sabe que viene la niña y la niña viene con harta lluvia entonces ella se prepara entonces la Biblia dice no tiene temor de la nieve por su familia porque toda su familia está vestida de ropas dobles su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra su marido es respetado y honrado por causa de esa mujer la felicidad de esta mujer hacendosa y virtuosa tiene en su mente el consuelo y la satisfacción de quien cumple con sus deberes está bien equipada para todos los problemas para todas las adversidades y contrariedades que la vida le pueda traer a ella y a su familia porque es una mujer que mira a largo plazo no mira el día a día no mira solo el mes es una mujer que mira a largo a largo plazo fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir es feliz es una mujer que es feliz que no solo tiene éxito sino que una mujer que es feliz abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba la palabra bienaventurado felices dichosos la pregunta es por qué cuando tenemos éxito en la empresa cuando tenemos éxito ese éxito no se traduce en los sentimientos y no somos felices cuando el éxito del trabajo debe ser una herramienta importante para que también podamos vivir lo que es la felicidad el poder ubicarnos cada uno en la exposición que Dios nos ha dado bien se puede sonreír ante el porvenir uno se puede alegrar porque tiene todo cubierto porque está sujeto está sujeta obedece entonces de él tomamos toda la plenitud levantarse de mañana sus hijos y su marido se levantan y la alaban en el griego eso significa levantarse de mañana y hallar todo bien preparado de repente veo algunas películas americanas y cada vez en la mañana siempre está de pie la esposa preparando panqueque preparando el huevo revuelto y de repente aparecen los hijos y de repente aparece el marido pero en todas las películas americanas veo primero a la que se levanta temprano pregunta que me surge no quiero mirar ¿hace cuánto tiempo que no te levantas tú temprano a preparar para que tu marido y tus hijos te digan bienaventurada dichosa el potencial de una mujer ayer estuve viendo pido perdón una película que la había visto pero ya había pasado gran parte y quería ver la última parte de la película ya la había visto aparte como estoy viejo se me olvidan las películas entonces es como si nunca la hubiera visto pero esta estaba en la parte donde toman a Bill Lader y resulta que quien fue la persona ingeniosa que ubicó a Bill Lader no fue un hombre fue una mujer y dice que para que el presidente autorizara juntaron a todos los capos del gobierno y todos los hombres decían los generales decían damos un 60% que puede ser Bill Lader pero hay un 40% que podemos fracasar otros decían no le damos un 40% de que en esa casa vive Bill Lader y viene uno y le pregunta y le dicen y tú le preguntan a la mujer que era de la CIA y le preguntan y tú ¿cuántos crees? ¿cuántos le das tú? ¿qué porcenta? ¿sabes lo que dijo ella? yo doy un 100% que esa es la casa donde está Bill Lader pero dejémosla en 95% para que no se ofenda cuento corto la película termina y ella tuvo la razón una mujer capacidad extraordinaria entonces de repente como que me delego a solamente hacer esto y pienso que no puedo hacer más cuando hay capacidades tan extraordinarias que Dios nos ha dado volvamos a primera de Juan uno o sea a Juan uno dieciséis Juan uno dieciséis Juan uno dieciséis porque de su plenitud tomamos todo o sea esto es para todo esto no es para algunos esto es para todos y ese todo estás incluido tú también él vino a buscar lo que se había perdido él vino a buscar lo que se había perdido y de esa plenitud tomamos todo y que es lo que tomamos todo gracia sobre gracia o sea hay gracia gracia más gracia es como las olas la orilla está muy bien graficado la orilla del mar que no se detiene las olas no paran no se frenan no se detienen el año 2020 fue un año muy difícil fue un año bien complejo no sabíamos que iba a pasar no habían vacunas ahora aparecieron las vacunas eso ya debería darnos felicidad de saber que a lo mejor podemos volver nuevamente a la normalidad y este año poder enfrentar la vida teniendo éxito y ser feliz vuelvo con esto y termino porque la biblia me habla de fracaso éxito porque dios nos sacó del hoyo de la desesperación tú y yo estábamos en el hoyo no éramos nadie ni nada pero dios nos sacó de aquí del hoyo y nos dio la escalera de jacob y la escalera empezamos a subir de manera increíble de manera sobrenatural de manera extraordinaria empezamos a subir ese regalo de jacob las promesas de los patriarcas son nuestras promesas entonces dios te da una escalera para que suba lo otro el resto no la tiene tú la tienes por las promesas que dios te ha dado porque las escaleras son para subir entonces empiezo a tener éxito el problema es y vuelvo al principio que en el éxito hago tontera entonces no puedo disfrutar el éxito porque al hacer tontera me surgen los problemas porque no porque seamos evangélicos no vamos a estar exento de dificultades entonces cuando cuando tengo éxito no no disfruto del éxito entonces se me entrampa ¿por qué? porque aún en el éxito estoy haciendo tontera pero si en el éxito hago lo que a dios le agrada y voy de gracia sobre gracia buscando la plenitud de cristo va a llegar un momento en que voy a desarrollar una felicidad y voy a ser feliz y me voy a levantar en la mañana con los pajaritos me voy a levantar en la mañana y decir gracias señor y la endorfina se va a soltar y te vas a duchar cantando oh tu fidelidad ¿por qué? porque tienes un día lleno de proyecciones un día de buenas noticias ¿por qué? porque tu éxito te ha conectado con mucha gente y ese éxito al hacer las cosas que a dios le agrada te produce felicidad y esa felicidad no la cambio por nada porque hay una felicidad que la da dios los bienaventurados los dichosos los felices jesús se los dijo bienaventurados dichosos felices benditos disfrutar de esa felicidad por eso hay mucha gente que tiene todo buen auto buena casa pero no son felices porque hacen tonteras no hacen lo que a dios le agrada entonces ven la bendición como un derecho se olvidaron cuando dios lo sacó de abajo entonces lo ven como un derecho y esa actitud a dios no le agrada porque el quiere que el que se acerca a dios tiene que acercarse con fe reconociendo que toda buena dadiva proviene solo del señor no como se lo digo para no ofender a nadie no renuncies a ser feliz hay una sola manera para ser feliz con tu esposa tu familia tus hijos tus negocios tus terrenos las telas te reís del futuro te reís te reís solo dios lo puede hacer pero por alguna razón no somos felices entonces que es lo que hacemos los evangélicos a no ser felices no yo sé que algún día cuando esté arriba en los cielos voy a ser feliz allá no habrá llanto ni dolor esa felicidad es otra eterna esa felicidad es eterna es distinta no se compara pero aquí abajo necesitamos ser felices imagínate toda la vida triste no necesitamos ser felices la vida es muy triste la vida está llena de incertidumbre la vida está llena de dolores la vida está llena de complejidades entonces necesitamos ser felices en el matrimonio oh tu fidelidad que suba el coro por favor oh tu fidelidad señor por la palabra progreso continuo no te gusta esa frase progreso continuo el progreso ya es bueno pero continuo perfecta abundancia perfecta abundancia mucha gente dice el éxito y la felicidad no son compatibles no existen pero aquí va mucho más de una persona aquí hay una familia aquí hay una esposa y hay hijos hay negocios dos son mejor que uno porque cuando uno cae el otro lo levanta quien la llegará era la pregunta que comenzamos ponga por última vez Juan 1 16 porque es clave esta palabra de su plenitud tomamos todo tomamos no te lo da tienes que tomarlo tienes que tomarlo tienes que tomar la palabra creer aferrarte y que tomamos gracia sobre gracia eso es lo que tomamos entonces no es una vida siempre lo mismo siempre lo mismo sino que está la iniciativa propia y este es el año de la iniciativa que Dios va a respaldar pero tenemos que tomar de su plenitud nosotros tomamos de los bancos tomamos la familia que nos ayude pero ir a Cristo levantarse temprano por la mañana esta semana Jorge vamos a estar orando de lunes a viernes esta es la semana de devoción de adoración y devoción ayunando y crea que su vida va a ser distinta solo esta semana algo va a pasar algo 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 va a suceder y va a ser tremendo y vamos a pedirle al Señor no y no miro a nadie cierro los ojos no renuncies a ser feliz no renuncies no renuncies a ser feliz me gustó una frase Jorge no sé si a ti también te gustó confía Él Él confía en su prudencia y discreción ella por su parte justifica plenamente la confianza que su marido ha puesto en ella o sea recíproco tremendo eso nos da felicidad eso nos permite ser felices la soledad no produce felicidad entonces la importancia de tener estas capacidades prudencia fidelidad laboriosidad generosidad iniciativa entonces mi oración va a ser no renuncio a ser feliz voy a creer que voy a ser feliz en mi matrimonio en mi familia en mis hijos voy a ver mis nietos el mejor vino en el matrimonio hasta el último después de la crianza después de formar a mis hijos como Dios premia la fidelidad que Dios nos bendiga por favor denme la oportunidad no renuncies a ser feliz hay mucha gente especialmente mujer dice no yo renuncio a ser feliz no hago lo que yo quiero no renuncies hay una felicidad plena que viene de Cristo y es para ti mientras cantamos esta canción escríbenos en las redes sociales y escribe voy a ser feliz voy a esforzarme sé que ser feliz uno tiene que esforzarse no, no es parejito no, si las cosas se dan no, no tenemos que esforzar los dos tenemos que esforzarnos para ser feliz escríbeme voy a ser feliz en las redes sociales mientras adoramos con esta canción oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta nada me falta pues todo todo provees grande Señor es tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento cada momento la veo en mí nada me falta alta pues pues todo todo provees grande Señor es tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento La veo en mí Nada me falta pues Todo provees Grande Señor Es tu fidelidad Vamos a la última Oh tu fidelidad Oh tu fidelidad Cada momento La veo en mí Nada me falta pues Todo provees Grande Señor Tu fidelidad Su fidelidad es tan grande Él es fiel Nosotros también tenemos que ser fieles Vivir de la experiencia de ser fieles Es increíble No es que no vamos a estar exentos de problemas Vamos a tener problemas Pero vamos a tener siempre la ayuda del Señor Él nos va a ayudar Y eso nos va a dar felicidad Y eso nos va a dar felicidad Vicky Carr La rutina ¿Verdad? Mató el amor Entonces Todas esas canciones que son tan Triste Claro Entonces Hay otras canciones que realmente Se le paran Se le paran los pelos a uno de él Entonces la importancia A esta hora Dame la oportunidad de orar por tu felicidad De ser feliz Con lo que Dios te ha dado Toma de su plenitud Padre Celestial Padre Celestial Quiero darte gracias en esta mañana Quiero darte gracias en esta mañana No es mi palabra sino que es tu palabra No es mi palabra sino que es tu palabra Busqué a través de la escritura Busqué a través de la escritura Éxito y felicidad Éxito y felicidad Lo que más me encontré Con gente que fracasó Con gente que fracasó Y que tuvo éxito Y que tuvo éxito Pero no subieron manejar su éxito No subieron manejar su éxito Pecaron delante de Dios Hicieron lo malo delante de sus ojos Hicieron lo malo delante de sus ojos Y nunca disfrutaron de la felicidad Y nunca disfrutaron de la felicidad Y fue gente exitosa Y fue gente exitosa Pero triste Fue gente exitosa Fue gente exitosa Pero vacía Fue gente exitosa Pero con un vacío Que nadie podía llenar Esta mañana Señor Declaramos A través de las redes sociales Declaramos A través de la señal de la radio A través de la señal de la radio No renuncio a ser feliz Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz Vamos a ser felices Vamos a ser felices Si hago las cosas Si hago las cosas que a Dios le agradan Oro Dios Oro Dios Por una generación Por una generación Prepáralos para tomar la santa cena Prepáralos para tomar la santa cena Bendice ese pan Bendice ese vino En el nombre poderoso En el nombre poderoso de Jesús Derrama una bendición especial No renuncio No renuncio Yo voy a ser feliz Hay personas Hay personas Que me escuchan Que me escuchan Hay personas que me ven Hay personas que me ven Que me dicen Que me dicen Chaparro Chaparro Yo nunca he sido feliz Yo nunca he sido feliz Y yo sé que Que es así Yo sé que es así Porque la plenitud viene de Cristo Porque la plenitud viene de Cristo La paz viene de Cristo La paz viene de Cristo El gozo viene de Cristo El gozo viene de Cristo La abundancia viene de Cristo La abundancia viene de Cristo Pero hoy tenemos la oportunidad A contar de este día A contar de este día Yo decido Ser feliz Ser feliz Con la ayuda del Señor Con la ayuda del Señor Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz Amén Amén Aleluya Hay una presencia del Señor Hay mucha gente triste Mucha gente sola Llena de problemas Pero Dios siempre nos habla Y Dios nos da Grandes oportunidades Aleluya Yo siento la presencia de Dios Siento que Dios se está moviendo Esta mañana No renuncies a ser feliz Hay una presencia de Dios No sé si podemos levantar nuestras manos Un minuto Vamos Ahí en sus casas No sé si pueden levantar sus manos Al cielo Toda buena dádiva Proviene de Dios Toda buena dádiva Todo lo bueno que necesita Para ser feliz Proviene de Dios Aleluya 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 Gracias Señor Te adoramos Aleluya 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 Vamos a tomar la santa cena Quiero que sigan mis instrucciones Por favor Quiero que tome el pan Porque yo recibí del Señor Lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó el pan Y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros es partido Hacer esto en memoria de mi Por favor Si va a hacerlo Quiero que tomen la copa ahora Por favor Asimismo Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa es un nuevo pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria de mi Así pues Todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta copa La muerte del Señor Anuncias Hasta que venga Por favor Si va a ser el vino La muerte del Señor La muerte del Señor A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Y por lo que hizo por mí Con su sangre me ha lavado Su poder me ha transformado A Dios sea la gloria Por lo que ha hecho en mí A Dios sea la gloria 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 Por lo que ha hecho en mí A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que ha hecho en mí Que hermoso mensaje hemos podido escuchar Y que bueno que te quedaste en nuestra sintonía Si por primera vez escuchaste un mensaje como este Y hoy quieres tomar una decisión De abrir tu corazón a Jesús Te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre Celestial Padre Celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento de todos mis pecados Y te acepto como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo de la vida eterna Gracias por lo que tú vas a hacer A partir de hoy en mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Si tú hiciste esta oración Te damos la bienvenida a la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús La información para que te puedas contactar con nosotros Y puedas ingresar al plan de plantados Está saliendo en este momento en pantalla Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!